Para construir una pared de 19 decámetros de larga 19 decámetros Por 4,2 metros de alta 4,2 metros Se han colocado 80 ladrillos por metro cuadrado ¿Cuántos ladrillos tiene la pared? Lo primero y más importante en este tipo de problemas es Trabajar siempre con las mismas unidades Si esto es decámetro, lo voy a pasar a metro ¿Vale? ¿Cuántos metros son? 190 Y ahora calculo el área que tiene la pared en total ¿Qué área tiene la pared en total? Es un rectángulo Base por altura Son 798 metros cuadrados Y ahora para calcular el número de ladrillos que hay en total ¿Qué tengo que hacer? Para calcular el número de ladrillos que hay en total ¿Cada metro cuadrado tiene 80 ladrillos? ¿70 ladrillos entre 60? No, entre 60 no Cada metro cuadrado Cada casito De aquí Tiene 80 ladrillos 80 Claro 798 metros cuadrados Por 80 ladrillos Que tiene cada metro cuadrado 73.840 ladrillos Casi nada El número de ladrillos